Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes con el que se inicia la semana para nosotros. Han pasado muchos días, muchas semanas y también, ¿por qué no?, unos cuantos meses desde que en aquella segunda semana de marzo, bueno, pues nos encontramos en la tele con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que, atención, que esto del coronavirus era muy grave y que todos para casa, que confinamiento. Bueno, desde aquella fecha hasta ahora ha habido una palabra que se ha colado en nuestro vocabulario, que antes pues muy pocos utilizaban, que era la palabra mascarilla, algo tan simple como la mascarilla. Es que el tema del uso de la mascarilla ha vertido sobre la misma, sobre este aparatito, han corrido ríos de tinta. Bueno, primero que si había que ponerla, después que si no había, después que si no era obligatoria, luego que, a ver, era obligatoria pero no del todo, que si la tienes la pones pero si no la tienes tampoco pasa nada, que si traje unas de China pero no valen para nada, que si, oye, apañate con lo que puedas, que si luego, a ver, en el transporte público sí, que si luego el gobierno regala unas pero solamente duran durante unas horas, que si revilla, perdón, regala otras pero son como papel de fumar. Ahora, es decir, una tras otra, una tras otra, una tras otra, luego que si era necesaria pero solo en el lugar de trabajo, después que si era necesaria pero solo si no estás a la distancia de seguridad, después que por la calle que sí, después que por la calle que no, después que, hombre, si tienes la enfermedad pero no estás, si estás en casa tampoco es necesaria, hasta que al final hemos desembocado en que ayer fumata blanca y la mascarilla será obligatoria en todo momento, hasta por la calle, mientras que no se pueda guardar la distancia de seguridad, la distancia social de seguridad sanitaria, que el otro día, de la cual el otro día nos hablaba el doctor Alain. Bueno, esto hoy, porque mañana puede cambiar y es que la historia de la mascarilla durante toda esta pandemia ha tenido distintos estadios. Primero, como no había, porque no había en las farmacias, hubo que utilizar el modelo Billy-Niño, que no se sabía si ibas previniéndote de la pandemia, del coronavirus, o si ibas a atracar un banco en el lejano oeste. Después hubo que apañarse con háztela en casa, vale, háztela en casa. Bueno, pues allá, cada cual, abuelas, madres, tías y demás familias se pusieron a hacer mascarillas en casa, parezco Pedro Duque y no soy a quien a ponerla ni a quitarla, vale, en casa, tuneada, Made in Spain. Bien, después era apañate con lo que encuentres, ya sea en una gran superficie o donde puedas, bueno, pues ya ahí, eran tan buenas que rompían así, vale. Y después, ya cada cual ya fueron entrando las mascarillas las buenas, porque las malas eran malas, se iban retirando, no estaban homologadas. Esto era como un diálogo de ozores, como una película de ozores, vale. Llegamos a la de nivel, la FPP2 o FFP2 o sabe Dios, vale. Entonces, nada, bien puesta, ahí. Hasta que de repente dijeron, esta tampoco vale. Previamente también dijeron, a ver, que para que la utilice la ciudadanía a mucho nivel, tampoco vayamos a gastar moscas a cañonazos, vayamos a matar las moscas a cañonazos. No, hombre, no. La ciudadanía, con que ponga ahí de cualquier manera, puede valer. Imprevisión. Todos aquellos que hayan hecho la mili recordarán una frase que se decía, orden más contraorden igual a desorden. Y en esas estamos. Cabecera y comenzamos. Por cierto, Calilo, de lo que decíamos al inicio, continuamos sin saber a estas cosas. Si nuestro país puede autoabastecerse de algo tan tecnológico como una mascarilla. Y también, continuamos sin saber, si se hacen obligatorias ahora en todo momento, ahora que las hay y por eso antes no eran obligatorias. Bueno, vamos a dejar el tema de las mascarillas porque es verdaderamente mareante. Para centrarnos en lo que es nuestro primer invitado de esta noche, es Carlos Gilde Gómez, que ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión, con el cual vamos a hablar de una actividad que tendrá lugar mañana a partir de las seis y media de la tarde y que podrán seguir por Zoom, por esta red social similar al Skype, en este caso, y que lleva por título, retórica y política, vencer y o convencer en tiempos convulsos. Bueno, pues, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, te preguntábamos hace un mes, cuando hablábamos de tu libro, del cual te preguntaré después también, cómo llevabas el confinamiento. Te pregunto ahora cómo llevas el confinamiento desescalado. Pues, de una forma muy similar a la que lo llevamos. Yo creo que, por lo general, salvo circunstancias muy concretas, yo creo que más o menos lo hemos llevado todos más o menos bien. Lo que llevamos un poco peor todos es esta, a veces sin razón, este desconocimiento que tenemos de qué va a pasar mañana, o si la decisión que se toma hoy seguirá vigente mañana o pasado. Eso es lo que más nos inquieta. Pero más allá de eso, yo creo que, como la mayor parte, con ganas de volver a esa denominada nueva normalidad, pero, bueno, por suerte, yo creo que tenemos muchas cosas para que entretenernos y poder pasar el tiempo y lo pasado por lo mejor que he podido ver. Bueno, retórica y política, vencer y o convencer en tiempos convulsos. Esta conferencia, que la gente va a poder seguir mañana a partir de las seis y media a través de zoom.es, con doble O en este caso, ¿qué se va a abordar en ella? ¿Qué vas a tratar? Pues, esta charla, o casi me gusta más conversación, se planteó antes de la pandemia. Y ya, cuando hablé con la responsable de Bibliotecas de Oviedo, ya nos inquietaba mucho, no solamente lo que se nos cuenta, por parte, generalmente, de los políticos, pero también de cualquier institución pública o privada. ¿Qué se nos cuenta? Pero, a veces, lo más importante no es tanto lo que se nos cuenta, sino cómo se nos cuenta. Y cómo es algo tan fundamental la comunicación política, y en general la comunicación para todos, somos seres sociales, pero fundamentalmente para la política, porque en democracia, sin esta adecuada comunicación, pues, definitivamente se puede hablar de democracia. La comunicación es importante en cualquier régimen, en términos de generaciones dictatoriales, también es importante aún más en democracia. Y cómo hay determinados ritos, que antes eran muy importantes, pero que ahora ya dejan de siglo. Por ejemplo, antes de que el presidente del gobierno, por ejemplo, vaya al Congreso de los Diputados a ver si tiene la confianza o no con las demás cuantas políticas, ya sabe lo que va a pasar. Por lo tanto, se convierte en una especie de actuación en la que todos sabemos cómo va a ser el fin. O, por ejemplo, cuando se cobran noticias, o se dice que se va a hacer algo y se deja de hacer, o cómo ha cambiado el periodismo, que eso sabéis mucho más que yo, a través de, o cuando ya se hace a través de redes sociales, o cómo ha cambiado la relación con los partidos políticos desde que ahora se hace a través de la democracia. Plantearemos un poco cómo ha evolucionado los medios de comunicación más concretamente vinculados a la comunicación política, que es un poco de lo poco que sé y poco. Si ahora nos fijamos en nuestros políticos actuales, bueno, cada uno con sus luces y con sus sombras, tampoco vamos a ser demagógicos y decir que solamente son sombras, a la hora de hablar de comunicación verbal, de retórica, en el campo político, ¿ha pasado ya a la historia la clase política, véase Churchill, por ejemplo, con esos discursos encendidos, elaborados, con un toque de improvisación y que levantaban a una nación? ¿Ahora se funciona más a golpe de Twitter? Sí, evidentemente, ha cambiado. Pero ya incluso antes de la asistencia a las redes sociales, ya cuando la televisión, incluso la radio, empieza a colarse, o empieza a valorarse dentro de la política, a partir de la sacerdad década de los 50, relativamente reciente, y por solución en Estados Unidos, es Roosevelt el primero que empieza a gastar dinero en las campañas políticas, que de verdad, para el tema de comunicación política, hasta entonces se había un poco despeciado y lo que pesaba más era, efectivamente, la capacidad de la improvisación de los partidos. A partir de ese momento, por esa y por otras razones, se hacía necesario tener todo cerrado, la improvisación desaparece y eso hace que los políticos no tengan necesidad de tener tanta capacidad de hablar en público, porque todos se lo escriben y simplemente tienen que leer. Incluso en algunos casos, en algunas comparecencias ni siquiera se permiten las preguntas. O en algunas, con peor, tiene que ser previamente conocido por el periodista para poder hacerse. Una de las cosas que me llamó la atención cuando empecé a preparar esta charla es que cuando recurrí a ver qué hacían los griegos y los romanos con esto de la retórica, me di cuenta de que se ha perdido buena parte de lo que implicaba la retórica clásica. En primer lugar, lo que pretendía era convencer al aniversario, no derrotarlo como ahora. Ahora lo que se trata es de vencer absolutamente, por eso que hay el título, vencer absolutamente, se trataba de convencer. La retórica clásica hablaba de racionalidad, significaba que se consideraba que tú hablabas con una persona más o menos como tú y que tenía capacidad de raciocinio para entenderte. Ahora difícilmente algún político puede entender un discurso que escribe algún asesor. Hablaba también de pedagogía, se trataba de enseñar. No solamente de convencerte, sino de convencerte enseñándote algo. Ahora, por ejemplo, eso no pasa. Y no pasa entre otras cosas porque, como digo, antes de este discurso ya se sabe lo que va a pasar. Incluso la retórica clásica, eso lo que se ha perdido, un poco en la línea de lo que decías de la segunda, está vinculada con las artes y con la poesía. La gente que enseñara la retórica escribió poesía. Ahora difícilmente un político actual no solamente la escribe, sino difícilmente la lee. Eso de la retórica clásica nos ha pasado a la historia y eso hace que podamos contar con políticos de menor calidad por los niveles que también a nivel retórico no lo necesitan porque efectivamente es un nivel de tuit o que alguien te escribe un discurso, lo sueltes y te vayas. Si nos fijamos, vuelvo a citar a los políticos actuales, vamos a hablar de algunos de ellos como puede ser Pedro Sánchez, Pablo Casado, Santiago Abascal, Pablo Iglesias o Inés Arrimadas. ¿Hay alguno que en un examen de comunicación y o retórica pudiera aprobar? ¿Aprueban todos? ¿Suspenden todos? Seguramente aprueben todos. Lo primero que hace la gente que se va a dedicar a la dinamor más o menos seria y que ya no deja dedicarse a otras cosas, a otras acciones, lo primero que hacen es recibir el clases de retórica. Lo que sí que, o lo que no deja de ser curioso es que no hay un, por decirlo así, un profesor neutro que les enseñe. Es dentro del partido, es el partido concretamente al que corresponda el que se socializa en eso de la política y también en hablar de la política. Eso me parece peligroso. Yo creo que como cualquier otra ciencia, pero no de alguna forma, la función social, como puede ser la retórica, palabra en público, debería explicártelo o enseñarte algo neutro y que eso te pudiera servir si eres derecha o izquierda, de centro, de arriba o de abajo. Además, esta civilización viene siempre desde el partido. Seguramente aprobarán todos porque dentro de que no tienen que improvisar, les enseñan muy bien a manejar las manos, los tiempos, a preparar el discurso con la mente, a saber quién se va a preparar, a saber lo que les gusta. Seguramente aprobarán todos porque es una inversión. La gente se va a dedicar a la política hasta que se jubilen, salvo raras excepciones, o pasó por los ciudadanos, la teoría de los ciudadanos, pero a estos les interesa mucho invertir en eso para ver cómo han mejorado. Y de hecho, hay algún político, un político de aquí de Asturias, pero que dio el salto al Congreso, que estudies como hablaba antes y como habla ahora y te das cuenta de qué algo ha hecho. La prueba ahora aprobarán todos. El problema es que no improvisan. Una cosa es la retórica y la otra es el hecho de tener que improvisar como bien que improvisar. Eso no les gusta nada porque generalmente meten la pata. Meten la pata incluso con los quits en las redes sociales que más me hacen de un favor. A nivel de los que te comentaba, de los líderes que te comentaba, si te tuvieras que quedar con uno, no en cuanto a ideología política, esa no te la voy a preguntar, sino en cuanto a retórica, ¿con cuál te quedarías? Pues, bueno, por cercanía al menos de formación, bueno, los líderes de Podemos yo creo que venían de la academia y yo creo que sabían muy bien cómo manejarse porque ellos, aparte de haber seguramente recibido tres de retórica, se estuvieron formando mucho tiempo en cadenas de televisión y ellos manejan muy bien los tiempos. Prácticamente parecía que los líderes de Ciudadanos parecía que te iban a tener una cierta ventaja en ese aspecto y luego te mostraron algún cara a cara que no lo tenían, pero yo creo que manejan muy bien los tiempos y los medios de comunicación aquellas personas que vienen de la universidad porque están acostumbradas a hablar en público. La gente que se ha dedicado realmente a la universidad, me dije, quito la actividad doctoral, no me ha dado muy bien cómo, me siento que de la noche a la mañana no ha dado nunca clase y parece que ha estado en público. Me quedo más con ellos por eso, yo creo que tienen la experiencia de hablar en público y conocen muy bien todo, al menos la teoría de la comunicación política y han tenido mucho tiempo para formarse en radio y sobre todo en televisión. Yo creo que se les ve que tienen esa cierta ventaja. Pero para bien o para mal, cuando llegan a ese nivel y en el Congreso y en el Senado al final todos son igual, que todos son igual de, aparentemente, más que mediocre, es que es todo muy previsible y es una especie de obra de teatro en la que siempre sabes lo que van a decir, exactamente lo que van a decir y cómo lo van a decir. Me parece poco fresco, la política española me parece poco fresca cuando debiera ser mucho más fresca como puede pasar por ejemplo en el Parlamento Británico, que ahí sí que realmente la gente sale del guión y se enfrenta a la cara. Me gustaría un poco ver sin discurso escrito a los políticos. Por otra parte, ¿te sorprende el actual momento político que se vive en España o España es un país muchas veces ingobernable en el que lo que está pasando en este momento estaba escrito en el guión? España es un país complicado y los españoles nos hemos complicado todos. Al final, la política no deja de ser un poco el reflejo de lo que somos. Lo que se ve en la calle al final, lo que se ha ido viendo en la calle poco a poco se ha ido viendo en política. Salvo, yo creo que lo hablábamos hace un mes o en otro día que hablamos. Parecía que iba a haber un espacio que daba en Cueva, parecía que todas las políticas iban a tirar el carro, parecía que todos éramos a nuevo a los vecinos, parecía que ya todos nos tenemos cara. aunque fuese dentro de nuestras casas, decía que España, por qué nos íbamos a abrazar, a los españoles, al llamar a los españoles. Y al final, a la semana, nos dimos cuenta de que por mucho que esté una pandemia, cuando las cosas parecían que iban mejorando, aunque todavía son muy complicadas, volvemos un poco a lo que siempre, volvemos a nuestras trincheras. Y ese es el gran problema que tiene España. Y seguramente también la gran virtud que tiene. El problema muchas veces es que cuando tenemos que tirar juntos, y yo creo que tenemos que tirar juntos todavía hoy, lo que queda a nivel económico, a nivel económico, tenemos que tirar el social, tenemos que tirar mucho, parece que volvemos otra vez a nuestras trincheras. Parece que cada uno tiene una gran por su lado, terminamos haciendo política, la política chavacana, que muchas veces a mí me avergonza, me avergonza a la gente que nos estamos corriendo, estamos hablando de que la presidenta de la Comunidad Autónoma viva o no en un hotel, o que no paga. Es que me parece absolutamente secundario. Es que no hay que resolverlo, no hay que resolverlo, pero o que se utilice la pandemia para hacer política y para relocar al enemigo, o que un partido del gobierno se alíe con otro para aislar a otro partido de la oposición. Yo creo que ahora mismo hay problemas más graves. En otros países dejan este tipo de conflictos para un poco más adelante, que creo que deben resolverse, pero en España no. Seguimos siendo un país y nos gusta ser lo más conflictivos posibles y sobre todo llevar a contrario. Es que no se está. Si alguien dice blanco, voy a decir negro, que es blanco. Y eso, cuando las cosas vienen mal dadas, tenemos que apoyarnos todos, pues está bien. Seguido con el estado de las autonomías, por ejemplo, no viene coordinación, no se dice que se iba a llevar enfermos a otra, se dijo que no. Al final, todos terminan un poco buscándose a salir suelas siempre en la tinchera propia. Y eso, desgraciadamente, donde salen este tipo de casos, creo que todos deberíamos sentir todos un poco de recontaje y arrimar el hombro hasta que ya no sea necesario empezar a tratar política sin que llegue a la sangre positivo. De repente, el gobierno se ha dado cuenta de que la gente de derechas también protesta y se ha visto sorprendido con lo de las cacerolas en lo que se pensaba que era patrimonio de la izquierda lo de tomar la calle. Sí, efectivamente. El hecho de salir a la calle y el hecho de mostrar tus inquietudes en la calle parecía que había sido casi exclusivamente algo patrimonio de la izquierda y me he dado cuenta de que, no sé si, de que el resto de personas que piensan de otra forma también salen a la calle. No tienen ningún problema de hacerlo y creo que deben hacerlo sin que cuando respeten las medidas sanitarias. la gente lógicamente está, al menos se cuestiona en muchas decisiones que se han tomado por parte del gobierno o cómo se han tomado las que se han tomado sino cómo se han tomado. Yo creo que se ha cogido un poco de sorpresa la argumentación que antes es muy, ha sido, la argumentación alguna vez ha sido mucha bacana porque muchas veces esta política tan rápida y tan ágil obliga a responder de una forma rápida y a salirse un poco del discurso que hablábamos antes y han terminado identificando una argumentación absolutamente estúpida. La gente creo que debe tomar la calle la gente de derecha y de izquierda. Yo soy muy partidario de que la sociedad civil sea derecha o izquierda y la sociedad no tiene democracia salvo las personas concretas. Salga la calle y opinión por supuesto. Hay una cuestión de sentido común y de pura democracia y que me parece muy, siempre y cuando repito que se respeten las normas sanitarias me parece muy sano para la democracia. La derecha de izquierda del centro y quien sea y por supuesto eso no es exclusivo de la izquierda por fin algunos han dado cuenta de eso. Y para finalizar Carlos, antes de recordar la hora de esa conferencia de mañana parece que se prorroga 15 días más el estado de alarma después del acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y la líder de Ciudadanos sin esas rimadas. Te voy a pedir opinión sobre esta jugada que ya se produjo hace otros 15 días. ¿Jugada tremendamente arriesgada o final político de Ciudadanos? No sé, el problema de Ciudadanos el problema que tienen que generar los partidos de centro es que el ciudadano quiere no el ciudadano es del partido. Todos nosotros queremos que se identifiquen con algo y al final en España queremos que un partido sea de derecha y cuando el partido hasta ahora jugaba más o parecía que llegaba a acuerdos con una forma mucho más sencilla con el partido de derecha de centro derecha de la zona derecha y parece que ahora termina pactando con partido de centro izquierda y de extrema izquierda pues al final el votante al final el votante lo desconcierta el votante tiene una cierta seguridad yo creo que Ciudadanos ya lo pasó muy mal en las anteriores en las generales pero muy francamente mal y aun cuando esta decisión se ha podido tomar con la mano y todos los apoyos del gobierno con el mayor sentido común eso puede ser una muerte política puede ser al menos una pérdida de apoyos de parte de la ciudadanía que quiere las cosas claras y quiere que si apoyas en Madrid al partido popular y a Vox a nivel autonómico a nivel nacional también parece lo más lógico es verdad que las circunstancias son muy distintas seguramente la Comunidad de Madrid no tiene nada que ver con Asturias o con Murcia o con La Rioja evidentemente pero bueno entre la Comunidad de Madrid seguramente la que más se pueda asemejar a un gobierno nacional y que uno se apoya a un lado y a otro yo creo que se puede desconfortar mucho de votantes y puede ser una sangría de votos y al final terminará siendo lo que han sido los partidos un poco de visagra y al final terminan teniendo relevancia allí donde las matemáticas la aritmética electoral hace que puedan apoyar a uno u otro lo que no va a tener cierto sentido para el votante es que en un sitio se apoya a partir de centro izquierda o de extrema izquierda y en otro lado de cintura derecha y de la derecha puede ser la verdad de hecho es grande con todo el sentido común yo creo que con cierta lógica que se hacía cinco días más pero a nivel político puede ser un suicidio político que seguramente le pasará mucho igual le va a pasar tanto como la desaparición pero seguramente no los partidos tienen recorrido porque al final en las comunidades ciudades los líderes tienen mucho mucha pegada o gustan en algunas comunidades autónomas como digo tres escaños puede hacer que termine desapareciendo el partido de gobierno y están cuatro años más no creo que desaparecen me van a parecer a corto plazo pero a largo plazo los ciudadanos va a ser absorbido por votantes de centro derecha y de centro izquierda y de centro izquierda me apoyo a unos y a otros a largo plazo y también desaparecen antes de irnos de manera telegráfica ¿qué tal el libro? del que hablábamos hace un mes pues lógicamente parado porque nos cogió en la producción de imprenta a media producción y entonces tenemos unos pocos libros en una librería en Cervantes y en Maribel pero estamos esperando a que se acabe que parece que ya y eso es una alegría me parece que la imprenta vuelve a la idea de él vuelve a trabajar una alegría doble primero por ellos y luego por el libro que es un poco lo de menos y esperando a que alguien nos nos deje claro si nos podemos reunir nos podemos reunir dónde, cómo, cuántos y de qué manera para poder hacer una presentación pues como debe ser una presentación en persona y con la distancia y con las mascarillas en persona y que pueda la gente porque ya pueda hacerlo pero que pueda leer el libro y este y otros muchos y podamos poder ponernos cara aunque con la mascarilla mediante por ahora ojalá no sea el peor de los males lo del libro esperemos que pronto se pueda presentar de forma física bueno pues ya lo saben mañana a partir de las seis y media de la tarde a través de Zoom a través de Zoom del programa Zoom bueno pues podrán ustedes seguir esa charla conferencia que lleva por título retórica y política vencer y o convencer en tiempos convulsos a cargo del que ha sido nuestro primer invitado de esta noche Carlos Gil de Gómez con el que nos despedimos ya buenas noches Carlos gracias por estar ahí con nosotros volveremos a hablar porque el tema político sin duda da y para mucho con una situación sanitaria con una guerra ya saben que era una guerra de dos frentes el frente sanitario en vías de ganarse bueno pues queda una batalla muy dura que es la batalla económica la de la recuperación económica bueno aludíamos antes a figuras pasadas de la política bueno cuando Europa se tuvo que reconstruir hace ahora aproximadamente 75 años pues surgió por ejemplo una figura como Conrad Adenauer bueno el cual sería bueno pues incomparable a las figuras a las figuras de ahora de iniciar esa reconstrucción sin embargo bueno los sectores hostelería hotelería comercio van poco a poco sacando la cabeza o intentándolo cuando menos un sector muy importante en España es el de la automoción vamos con una información acerca del mismo la red de concesionarios y servicios oficiales de Volkswagen España vuelve a la actividad y lo hacen poniendo el foco en la salud y seguridad de todos los trabajadores y clientes para lograrlo la marca ha desarrollado Clean Area un protocolo de recomendaciones preventivas que abarcan todos los procesos relacionados con la actividad diaria en sus instalaciones además se potenciará la concertación de cita previa que en esta fase la normativa fija como obligatoria el grupo Volkswagen siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad ha elaborado una serie de medidas de seguridad tanto para clientes como para empleados entre estas medidas destacaría el uso de mamparas de seguridad uso de guantes mascarillas así como mantener una distancia siempre superior a dos metros el equipo humano de las instalaciones juega también un papel importante a la hora de garantizar la salud propia y de los clientes los asesores ofrecerán los elementos de protección esenciales a cualquier persona que se presente en las instalaciones sin los mismos y les informarán sobre las medidas de higienización llevadas a cabo en la instalación además el 100% de los vehículos están siendo higieniciados tanto en el momento de la entrada al concesionario en el caso de la postventa como en la salida incluso en el caso de la exposición cuando un cliente decide subirse a uno de nuestros vehículos tras su salida este coche es desinfectado y se le coloca el correspondiente distintivo las demostraciones de los vehículos de exposición se realizarán desde el exterior y después de cada una se desinfectará el coche y se colocará el precinto de vehículo higienizado de la misma manera cuando un cliente vaya a recoger su vehículo este llevará ese mismo precinto y en su entrega se mantendrá la distancia de seguridad mientras se realiza la explicación presencial del vehículo con el cliente sentado en el coche y el asesor en el exterior se fomentará el pago con medios sin contacto y la entrega de documentación a través de vías telemáticas y los concesionarios tendrán la opción de hacer una recogida y entrega a domicilio para evitar el contacto directo Bueno, pues a vuelta a publicidad continuamos ya saben que durante todas estas semanas desde que bueno pues cambiamos el formato habitual de programa y pasamos a hablar de los temas que tienen que ver solo exclusivamente con el coronavirus que hemos estado contactando con distintas personas asturianos o con raíces asturianas que se encuentran viviendo en otros países bueno pues ellos nos cuentan cuál es la situación en sus respectivos países de acogida con esta pandemia mundial vamos a hablar a continuación con el Reino Unido vamos a hablar con Gran Bretaña pero con una joven que no está viviendo allí al uso es decir no es no es residente al uso en el Reino Unido sino que está estudiando allí bueno lleva todo el año estudiando allí y el tema es que ahora llega el momento de volver a casa y por las razones que nos va a explicar no puede realizar esa vuelta a casa en las condiciones que ella querría bueno vamos a saludar a esta hora de la noche a Virginia Fernández del Viso que tal Virginia buenas noches buenas noches bueno vamos a ver tú estás estudiando en la universidad de Exeter tú me corregirás si me equivoco el curso ya finaliza para ti si no ha finalizado vives en una residencia de la universidad residencia que tienes pagada abonada hasta el próximo 1 de junio es decir antes del 1 de junio tú tendrías que volver a España ¿no? exactamente bien ¿cuál es el problema a la hora de retornar a tu país? que han cerrado el gobierno ha decidido cerrar los puertos el gobierno de España han cogido un ferry a Santander me lo han cancelado y yo tengo un coche aquí que no puedo dejar porque al terminarse mi contrato tampoco tengo para aparcar y tendría que coger el Eurotúnel y recorrer todo Francia hasta llegar a Asturias si recorres el Eurotúnel en coche al llegar a suelo francés ¿te confinan 14 días por ser española? eso creo sí con lo cual y si van a entrar en Francia va a ser al cruzar la frontera a España me van a de todas maneras nada más cruzar la frontera tengo que estar 14 días bueno ¿qué solución te dan? sinceramente ninguna no me están dejando ninguna otra opción la embajada eso sí la embajada yo cuando me comuniqué con ellos ellos me dijeron que si conseguía un ferry que ellos sin problema me daban permiso para cruzar la frontera y para todo que ellos me daban la autorización pero como no hay pues no me queda otra que cruzar por Francia ayer nos pusimos en contacto con el ministerio de Fomento y Fomento decía que a Santander pero que podría haber ferry a Bilbao ¿has contemplado esa posibilidad? sí la he contemplado pero la compañía de ferries está cada cada día cambiando las fechas los horarios es algo muy muy inestable y sería correr mucho riesgo coger un ferry que sea para el 30 o algo así y perder mi billete el Eurotunel para el 29 y luego no tener forma de regresar ni donde quedarme aquí en Inglaterra claramente entiendo que ya se ha empezado a valorar con el precio de billete de Eurotunel y todo ya la opción de Eurotunel gananteros claro no la opción está yo tengo un billete por si acaso sigo poniéndome en contacto con la compañía porque ferries de mercancía sí que hay entonces yo me estoy intentando poner en contacto con la compañía para pedirles si es posible que yo en mi coche sentada en mi coche pueda cruzar de alguna forma pero está ahí peleando hay quien pueda pensar y por qué no dejas el coche allí y te vienes en avión porque no tengo dónde aparcarlo sería dejarlo en la calle que hasta septiembre son muchos meses eso sí puedo volver en septiembre claramente que es algo que la universidad está intentando solucionar sería dejarlo hasta no se sabe cuándo y obviamente el coche es español entonces tiene que aquí no puede estar mucho tiempo claro bueno qué situación se plantea esta situación perdón quiero decir se te plantea solo a ti o tienes más compañeros españoles que estén en tu misma situación conozco más compañeros una chica de mi internado que está en Londres ella tenía pensado volver pero a mediados de julio porque ya termina más tarde y también está en la misma impotencia y no sabe y está ahí buscando formas de volver claro ¿cuánto vale un billete de Eurotúnel? pues debe andar entre las 70 y 100 libras más o menos correcto bien por otra parte ¿qué situación estáis viviendo en Inglaterra? quiero decir bueno hubo controversia con las decisiones primeras de Boris Johnson de bueno que hubiera un contagio masivo y saldrían adelante o no después cuando él mismo pasó la enfermedad ordenó confinamiento ¿cuál es la situación a día de hoy en el Reino Unido? a día de hoy aquí por ejemplo donde yo estoy la gente no la gente está saliendo la gente manteniendo siempre las distancias todos están teniendo mucho cuidado pero la gente sigue saliendo hay mucha gente muchos restaurantes están volviendo a abrir pero para repartir y recogida entonces aquí como que la situación no está tan mal no nos están la policía sí que está por ahí pero no pone multas no es una situación lo han intentado normalizar lo máximo posible y han y entonces la gente puede salir puede hacer deporte puede hacer todo siempre que esté manteniendo todas las distancias ¿notas miedo entre la población británica debido al número de fallecimientos que hay todos los días? no no se nota tanto la verdad es que no porque la gente tú ves en la calle la gente cuando habla cuando se cruza con alguien siempre son manteniendo las distancias no no los notas ese miedo de me voy a quedar encerrado en casa no la gente está intentando como puede seguir adelante sobre todo las empresas y tal también están intentando los restaurantes todo intentando normalizar la situación por otra parte ¿qué tal este año universitario? ¿estudias idiomas en la universidad de Exeter? ¿experiencia recomendable más allá de todo el tema de la pandemia? sí bueno la verdad es que la universidad con todo este tema de la pandemia se ha comportado muy bien nos han hecho todos los exámenes online nos han nos han dado tiempo extra para la gente que obviamente tiene más dificultades con temas de internet todo eso en sus casas nos también nos han nos han dicho que no podemos que no estos exámenes si sacas menos de tu media no te va a afectar te van a dejar la media para toda esa gente por ejemplo yo conozco a gente que está aquí que tampoco ha podido volver a sus países que desde China y eso que ha tenido por ejemplo familia que ha contagiado el coronavirus cosas así y que durante esos momentos por eso la universidad ha ofrecido la oportunidad de no bajarle la nota menos de la media que han tenido durante el curso bueno España sabes que es uno de los países que está siendo más azotado por el tema coronavirus la población inglesa o tus compañeros de otros países te preguntan por España por si tienes noticias de primera mano o el tema España fuera de nuestras fronteras da igual no si he tenido gente pero preguntándome por España por cómo está la situación ahí sí que el tema sí que ha salido con mucha gente de la situación en España y de cómo se está afrontando y todo y luego también yo conozco mucha gente española que no está estudiando pero está trabajando y oficialmente iba aquí que también siempre que siempre sale el tema y todo claro bueno para volver a tu caso ¿qué valoración haces del papel de la embajada a la hora de solucionar un problema como este? es decir ¿se han puesto a tu disposición han sido útiles en todo momento se han preocupado o es más bien bueno arréglate con la naviera? no la embajada la verdad es que siempre han sido que me van a ayudar o sea que si tengo ferry pues me van a ayudar a conseguir me van a dar los papeles y las autorizaciones para volver si tengo túnel también la embajada sí que está a disposición de lo que ellos pueden hacer ayudar correcto bueno pues entonces la situación me corrige si me equivoco es esa a la espera de que hubiera billete de ferry en una línea Bilbao perdón Portsmund Bilbao si no Eurotúnel ¿no? si no Eurotúnel y a cruzar por Francia así es bueno pues Virginia Fernández del Viso muchísimas gracias por atendernos esta noche toda la nueva mundo y toda la suerte del mundo y que pueda haber pasaje en ese barco que cubra la línea entre las islas británicas y la ciudad de Bilbao y que pronto puedas estar de vuelta en casa esperemos que se solucione todo rápido porque llevo seis meses sin volver a España claro bueno pues a la vuelta podremos hablar y ver cómo se solucionó todo este asunto muchísimas gracias muchísimas gracias bueno pues eran las palabras de Virginia Fernández del Viso trata de retornar después de finalizar el curso universitario en este caso bueno pues tema de actualidad que comprende a muchos españoles no solo el Reino Unido sino también en otros países como Colombia y otros más donde hay más personas que tratan de retornar a España bueno vamos a hablar de actualidad en este caso después del programa como siempre el búnker del búnker de la mano de Javier Neira que ya nos hace un pequeño adelanto del programa buenas noches Javier hola Juan buenas noches estamos aquí en el búnker como siempre aquí aparte del encierro de la pandemia tenemos encierro huyendo de los satanistas y de toda esta gente conspiranoicos y peligrosos bueno pues estamos aquí enseguida ya entraremos con el debate del búnker vamos a hablar del virus también vamos a hablar de esto de hidroeléctrica del Cantábrico que ahora se llama no sé qué de Portugal y ahora se llama de los chinos y ahora resulta que es total de Francia bueno pues hablaremos de bastantes cosas y hasta ahora Juan hasta ahora bueno pues afrontamos ya lo que es la recta final del espacio de esta noche y queremos finalizar de una manera distinta porque cuando se decretó el confinamiento más duro y ahora en este confinamiento desescalado bueno pues quien más quien menos pues acudió a las redes sociales a Youtube bueno pues allí dentro de las sugerencias que presenta la red o quizás porque alguien nos habló del vídeo o quizás porque apareció de casualidad de eso que estás mirando una cosa y acabas viendo otra completamente distinta o quizás aquellos que son más amantes de la música bueno cada cual por un motivo distinto muchos pudimos descubrir una intérprete salmantina que se llama Sheila Blanco con una serie llamada Bioclassics bueno ¿qué es Bioclassics? para aquellos que no lo conocen bueno pues Bioclassics es dar una vuelta de tuerca a aquellas biografías de los músicos más sobresalientes de la historia mundial y presentárnoslos de una manera pues completamente desenfadada atractiva ágil y sobre todo muy atrayente pues para los escolares atrás queda aquello de Antonio Vivaldi Nación Italia en el siglo tal tal hizo esto hizo lo otro no se presenta de una manera completamente distinta con el ritmo de las propias creaciones musicales de estos autores bueno pues esta noche está con nosotros la autora de Bioclassics bueno pues la intérprete Sheila Blanco creo que ya la tenemos al otro lado de la línea buenas noches Sheila muy buenas noches Juan que tal que tal encantados de saludarte porque bueno pues decíamos muchas personas te descubrieron durante el confinamiento que atravesó el país y que ahora está en ese confinamiento desescalado y una persona una compañera que entiende y mucho de música me dijo se cumple el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven ah bueno pues Beethoven es uno de los protagonistas de tu Bioclassic bueno entonces algo más previsto para el aniversario de Beethoven pues algo más sí de hecho bueno una institución que no puedo revelar me ha pedido que escriba un artículo para una publicación y bueno la verdad es que está muy bien y es muy bonito que se le siga recordando y que este año se celebre a pesar a pesar de que con la pandemia es muy triste ver como se han cancelado todos los ciclos de conciertos de Beethoven que había durante este año que eran maravillosos o sea casi estaba toda su obra íntegra diseminada en conciertos a lo largo y ancho del mundo en todos los festivales de música clásica en todos los programas de los auditorios de los grandes teatros se iba a tocar Beethoven y todo eso se ha tenido que cancelar y es una pena tremenda que haya coincidido el 250 aniversario de Beethoven pues con este año de la pandemia claro alemán de nacimiento pero entiendo que patrimonio mundial patrimonio mundial Beethoven Beethoven es para mí un punto y aparte en la música clásica por muchas razones fue un tipo que que transitó por dos estilos él empezó en el clasicismo pero fue realmente el que inicia el que crea ese camino hacia el romanticismo y en cuanto a aspectos de su vida personal pues lo tuvo muy difícil muy difícil siempre a la sombra de un Mozart cuando era pequeño con una familia desestructurada muy dura él tuvo que trabajar desde muy jovencito para mantener a toda la familia después tuvo años un poquito más solventes y más felices cuando se traslada por fin a Viena que era la capital de la música clásica pero después enseguida siendo muy joven aparece la sordera que es la enfermedad maldita para un músico quedarse sordo dejar de escuchar dejar de oír y aún así él era tan absolutamente genial que compuso su parte final de la obra como por ejemplo la novena sinfonía ese himno a la alegría lo compuso sin poderlo escuchar nunca con sus oídos solo sonaba en su cabeza por estas razones y por muchas más pues Beethoven es un ser admirable que es una bendición que haya existido y que podamos hoy escuchar su obra escuchar sus creaciones poder escuchar cómo sentía este hombre claro bueno Beethoven es uno de los protagonistas de Bioclassics después podremos ver ese vídeo sin embargo cuando se ven tus vídeos Sheila me corriges si me equivoco el favorito de los favoritos creo que es Bach bueno el mío sigue siéndolo sí porque es así o sea para mí Bach y ya en el título lo digo todo osadamente lo titulé Bach es Dios sí para mí Bach es el pozo es donde todo empieza y todo comienza a crecer claro bueno ¿cómo nace supongo que la pregunta te la habrán hecho mil veces ¿cómo nace la idea de crear Bioclassics? pues mira la idea Juan nace de una sección musical muy libre que yo tengo todos los miércoles en el programa de la cadena Ser la Ventana con Carles Francino en esa sección que apenas dura tres, cinco minutos yo canto imito hago música con la excusa de la actualidad ¿no? entonces el Bioclassic realmente surge como un homenaje como una especie de guiño hacia algo que había hecho anteriormente una cantante llamada Noah una cantante israelí que le ha puesto en inglés letras a algunas obras de Bach pero ella esas obras las ha readaptado a algo moderno y concretamente la Badinerie que es la suite sobre la que yo canto Bach es Dios ella la convirtió en jazz la pasó a swing y ella canta una canción que se llama No Baby No entonces a mí me parecía muy bonito porque el día que yo creo ese Bioclassic de Bach Noah toca esa noche en Madrid ¿no? y va a interpretar esta Badinerie en jazz y a mí me pareció muy gracioso hacer algo un poco más allá ¿no? que es agarrar la Badinerie pero la clásica la barroca y contar la vida de Johann Sebastian Bach ¿no? porque me pareció una cosa muy original muy fresca pues algo que creo que nadie había hecho y que además con ese punto de humor y ese punto también muy muy pedagógico y bueno así fue como surgió claro ¿esperabas no obstante o esperabas no obstante ese éxito? no para nada yo no me lo podía creer cuando yo lo subo a redes como he subido en muchas otras ocasiones canciones pues bueno ganas algún seguidor se comenta algún retweet en Twitter pero cuando yo empiezo a refrescar mis redes sociales y veo que aquello va a más a más a más a más empiezan a escribirme gente amigos primero de otras provincias de España pero a los días de otros países del mundo y que les ha llegado por WhatsApp yo no me lo podía creer claro no cabía no me daba la cabeza para pensar cómo podía haber sido tan no sé tan viral y tan transversal y haber llegado a todo el mundo claro en tiempos como nos encontramos en tiempos de pandemia en tiempos de confinamiento confinamiento desescalado las redes sociales pueden ser la plataforma para los intérpretes para hacer llegar su música ante la cancelación de entiendo con ciertos castings festivales demás pues definitivamente sí de hecho imaginémonos esta pandemia sin internet imaginémonos esta pandemia 20 años atrás sería todo muy diferente y creo que muchísimo más duro creo que muchísimo más duro el tener las plataformas digitales el tener internet no sólo para poder disfrutar del arte que me parece fundamental para aliviar el camino sino ya para mantener el contacto con nuestros seres queridos y con nuestros familiares con nuestros amigos sí sin duda alguna que se hayan unido en este punto de la historia el avance de que prácticamente un porcentaje muy alto del mundo tiene en su casa internet y tiene un dispositivo un smartphone que eso haya coincidido con este encierro con esta pandemia está muy bien o sea realmente es para pensar que hemos sido que somos afortunados dentro de lo que es la situación aludías antes a la labor pedagógica o el papel pedagógico de estos vídeos ¿hay cultura musical en España desde la escuela para los más pequeños hasta los más mayores o a diferencia de otros países de Centro Europa la música en España viene a ser una asignatura que bueno ahí está si apruebas aprobaste y si suspendes pues sí a lo mejor tampoco pasó nada ¿no? Pues sí yo creo que cada vez y eso debo decirlo cada vez más hay gente que le está dando importancia y que está trabajando en en una motivación hacia la gente joven para que la escuche para que la trabaje para que la mime pero creo que queda mucho todavía creo que queda mucho creo que además siendo el país que somos con esa tradición musical y con esos talentos que hemos tenido y que tenemos creo que la música debería ser un bien de primera necesidad y y bueno en cuanto a los bioclassics me gusta mucho haber podido aportar de una manera de más bueno pues eso inconsciente digamos pero me gusta mucho pensar que hay gente que se está planteando la pedagogía de la música clásica hoy en día que está trabajando con los bioclassics para ayudar para llevar a los niños y a las niñas la música clásica y se está replanteando un nuevo sistema ¿no? o sea una nueva forma de comunicar y una nueva forma de enseñar que yo creo que es tremendamente necesaria claro has trabajado también con vídeos para el museo del prado para hacer de un modo didáctico las obras que podemos ver en el museo del prado has también trabajado con poemas de la generación del 27 sin embargo hay un vídeo que he podido ver en tu página de facebook donde haces un flash mob en una oficina del paro son momentos de llevar esperanza a la gente que lo está perdiendo todo disculpa la pregunta es que si has hecho un flash mob en una oficina del paro te preguntaba si son tiempos de llevar esperanza a gente que lo está perdiendo todo definitivamente o sea son tiempos de no autocompadecerse y de mirar al que tenemos al lado y está peor que nosotros mira hay una frase que yo leí en un libro en una biografía de Albert Einstein y por más que yo tengo alguna diferencia con la vida de este hombre de este genio pero decía que él después de pensar mucho un tipo tan inteligente como él había llegado a la conclusión de que la única razón por la que estamos aquí los seres humanos es ayudarnos unos a otros y creo que una situación como esta que nos pone en un lugar tan límite es el momento de empatizar y es el momento de pensar en el que tenemos al lado sobre todo en el que tenemos al lado y está peor porque a mí me encantaría poder ayudar que está muchísimo más lejos y muchísimo peor pero con que hagamos un esfuerzo y ayudemos al que tenemos al lado ya es un mundo en realidad y sí son tiempos de esperanza son tiempos de ayuda y son tiempos de quizás sacar el lado bueno de todo de reflexionar de intentar ser mejor nosotros mismos de intentar que esto sirva para algo bueno y sí en definitiva de intentar hacerlo más llevadero claro hay un dicho popular que dice que la música amansa las fieras usted dedicó o tú en este caso dedicaste un vídeo a Albert Rivera en el contexto político en el que estamos actualmente que parece que todos se tiran los trastos a la cabeza los de la izquierda a la derecha los de la derecha a la izquierda ¿a quién le dedicarías una canción para que se tranquilizase un poquito? Uy a todos a todos haría una coral en la que no se salvaría nadie haría una coral en la que no se salvaría nadie a unos por unas cosas y a otros por otras pero pero sí a todos ahora los metería a todos en una en una buena quién sabe ¿no? en una ópera en una farsa y los metería y intentaría con mucho sentido del humor un mensaje para cada uno y cada una de ellas claro bueno por otra parte has estudiado piano y canto clásico ¿vale? es decir tienes una formación teórica acerca de la música una formación reglada una formación sustentada ¿qué opinas de lo que algunos intérpretes llaman como atajo de bueno pues me presento un reality donde se canta y entonces de repente soy la bomba y vendo un montón de discos pero esto de la música a mí me vino de aquella manera pues me parece que efectivamente es un atajo y que al final el tiempo a esos artistas con el tiempo ellos tienen capacidad para demostrar o no si ese atajo les valió la pena o les trajo más penas que alegrías es decir tú puedes de repente saltándote toda formación posicionarte en un lugar lo que pasa que eso no es lo más difícil lo más difícil es mantenerte y para mantenerte tienes que tener algo dentro que quieras decir y cuanto mejor sepas decirlo mejor es decir si sabes tocar algún instrumento por poner ejemplos concretos o si sabes que tienes una idea sobre la que te quieres centrar un concepto y quieres hacer un disco conceptual y no tienes que estar dejándote llevar siempre por lo que otra persona decide que tienes que cantar otra persona decide que tienes que componer es mucho mejor y eso con el tiempo cuando tú vas sacando sucesivos trabajos y vas teniendo una trayectoria o no no la tienes porque como llegaste ahí demasiado pronto de repente te pegaste el batacazo y pasaste a ser flor de un día y a mí me da mucha pena eso porque todos somos personas y se tiene que sufrir mucho y luego obviamente la tele es la tele el show es el show el reality es el reality y eso hay que ser consciente de ello yo creo que cuando cuando ves lo que es ahí ves el espectáculo pero luego todos llegamos a casa y somos nosotros y un trabajo se sustenta cuando lo escuchas o no se sustenta entonces yo creo que es una cosa muy personal cada uno decide cómo llevar su vida cómo llevar su trabajo a lo que se enfrenta a lo que se expone y todo trae sus consecuencias y bueno yo por supuesto respeto muchísimo la libertad de cada uno como quiera llevar su vida claro bueno ¿cuáles son los próximos proyectos de Seila Blanco ahora en este confinamiento desescalado? pues mira yo voy a seguir haciendo Bio Classics me lo paso muy bien no tengo ninguna presión o sea hago lo que me apetece y me encanta si a la gente le llega y tengo muchas sugerencias de gente que me dice ay a ver si haces este autor a ver si haces esta autora y voy a estar ahí pensando a ver mi próximo Bio Classics voy a seguir con mi disco de las poetas del 27 de hecho bueno me dejé tantos poemas de mujeres fuera que no sé si voy a liarme a la cabeza y hacer otro otro disco de estos y bueno sigo con mi con mis colaboraciones varias está previsto que sigamos grabando en un futuro ya veremos cuando la voz kids está previsto que bueno sigo con mi sección en la ventana sigo con con otro programa en el que colaboro sobre discos de pop rock actuales sofá sonoro también en la cadena ser entonces voy a seguir así trabajando y componiendo y estudiando y y bueno creo que se avecinan otros proyectos pero como todavía está un poco en el aire pues no no me quiero mojar ya cuando tenemos ahí la incógnita y para finalizar si para finalizar Seila aquellos chavales jóvenes que Bach Beethoven Mozart Debussy bueno pues oscilan entre si serían músicos o jugadores del Dinamo de Kiev y solo oyen Rosalía ¿es compatible la música clásica con Rosalía? por supuesto es compatible la música clásica con Rosalía es compatible no sé qué decirte el pescado con la carne es compatible y es de hecho muy sano escuchar todo lo que lo que se pueda todo lo que caiga en las manos más si te gusta la música ¿no? todo yo les recomiendo a que escuchen a que escuchen todo a que abran sus orejas y abran su mente claro pues para finalizar solo nos queda que seas tú quien dé paso al bioclásic protagonista de este año bueno pues con ese 250 aniversario como es Ludwig van Beethoven recordarles que pueden seguir todas las creaciones bueno pues de esta intérprete salmantina bueno pues solo con teclear en Google o en el teléfono donde sea Seila Blanco ya la redireccionan con lo cual van a poder disfrutar ahí de todos los bioclásics y de mucho más adelante ahora pasas del papel de música y creadora al de presentadora tienes que dar paso al vídeo de Ludwig van Beethoven muy bien bueno antes quiero agradeceros un montón que me hayáis invitado a poder charlar con vosotros muchas gracias y ahora vamos a ver la interpretación de Seila Blanco en su bioclásic sobre Beethoven titulado Beethoven soy sobre la obra del autor alemán Ludwig van Beethoven su quinta sinfonía o sinfonía del destino allá va Beethoven soy vengo a contar que mi destino se forjó con sinfonías como esta quinta que es muy top primero fui compositor del clasicismo pero mi estilo evolucionó al romántico todo empezó cuando mi padre me obligaba a trasnochar para tocar y convertirme en otro moza sin igual él se pasa va el día bebiendo mi madre todo el tiempo enferma aquello siempre fue un infierno pero al fin me fui a Viena con ayuda de un meten semitriste adolescente trae mi estados y compuse con solvencia a los veinte años yo comienzo mi sortera qué mal pero la música me salvó la vida entera al igual que al gran James Rhodes transformó mi sufrimiento dejar de oír fue tan injusto la peor de las tragedias además me quedé solo pues me dieron calabazas pero eso no importa porque compuse las sonatas más eclosas y la música de cámara porque compuse también nuevas sinfonías que son de mi repertorio la joyaza y la corona que tú debes escuchar 250 es un número especial este año toca celebrar a Luvipan compositor y director universal bueno pues con Sheila Blanco y esta forma singular sin duda divertida perdón y pedagógica de acercarse a la figura a la vida y obra de los grandes genios de la historia de la música en este caso de Beethoven llegamos al final del programa de hoy nos vamos recordándoles que volvemos mañana será a partir de las 10 de la noche aquí en el Y de Sasturias Televisión donde esperamos bueno pues llevar buenas informaciones acerca de la lucha contra el coronavirus que bueno pues poco a poco parece que la vamos venciendo a falta de esa vacuna o tratamiento definitivo vamos a ganar porque somos España que descansen hasta mañana y nos vamos a ganar